¡Qué bueno amigos es estar aquí de regreso! Ricardo, cuéntame que tenemos el día de hoy. Bueno Patricia, hoy nos acompañan los abogados de Garnet y Mendoza. ¿Y qué más? Tenemos los deportes y todo lo que ha pasado en el área. Perfecto, entonces comencemos. ¡Démosle ya! ¡Ya! ¡Ya! A las 11 por el 11 Con Ricardo Alegría y Patricia Ávila Deportes, farándula, gastronomía, noticias y más Con Ricardo Alegría y Patricia Ávila A las 11 por el 11 Bueno Patricia, volviste, como decían allá, volvió Patti. Sí, la verdad Ricardo, los extrañé muchísimo a todos. La verdad, me tomé unas dos semanitas de vacaciones, descansé, tiempo con la familia, nada, la pasé descansando en la casita. Mira que bien ese descanso se necesita de vez en cuando, más que sobre todo la vida que uno lleva en este país. Bueno, pero te digo que tanto como descanso, también es como contraproducente, porque uno come más. Me la pasé comiendo las dos semanas, imagínate, ahora me tengo que ir al gimnasio a perder las libritas que tengo de más. Ok, pero no se te note, es lo bueno. Mira, y nosotros tenemos el evento, ayer estuvimos en el evento de Montes, un tremendo grupo, muchas mujeres andaban. Yo pensé que ibas a ir, no llegaste por ahí. No, no pude llegar, pero mira, antes de que arranquemos con el resto, quería darle las gracias a Johnny y a Mangú que estuvieron en mi lugar, así que darles un fuerte abrazo y muchas gracias porque me hicieron ahí el aguante en el programa. Mira, fueron programas de hombres, imagínate en los programas de hombres lo que pasó. Bueno, y me tienes que contar, porque bien dicen por ahí que cuando el gato no está, los ratones están de fiesta, así que me tienes que contar qué pasó aquí. Buenos paris, no te vamos a contar porque aquí en este estudio lo que hacen los hombres no se cuenta, así que la pasamos muy bien. Pero bueno, muy contenta de estar de regreso Ricardo y bueno, besitos a todos que los extrañé mucho. Mira Pati, tenemos muchas cosas que contarle, algo que haga, está hablando todo el mundo, lo que está hablando todo el mundo, no sé si viste a la reportera cuando los, este, iban corriendo muchas personas que están huyendo de Siria, están huyendo de Siria hacia Europa. Y una reportera lo estaba grabando y ella les empezó a tirar patadas, les empezó a tirar patadas a los refugiados. Pues mira Cristiano Ronaldo, la gente del Real Madrid hizo una cosa muy buena, llevó al niño refugiado que se hizo famoso porque le habían tirado patadas, ahí tenemos una foto y vamos a estar viendo dentro de unos minutos, este, donde le tiraron una patada. Ahí estaba Cristiano Ronaldo, ese es el niño, el del niño llorando cuando lo patearon y ahí Cristiano Ronaldo en el estadio del Real Madrid en entreno, muy contento porque era seguidor. Yo vi la nota, la verdad que fue algo que pasó mundial, una tristeza porque una reportera que esté haciendo eso, al papá con el niño en brazos, pero bueno, rapidito, ¿con qué seguimos? Rápidamente también, el papa, esta semana llegó el papa y se inventó la cerveza del papa. Y sabes tú que el papa, el papa Francisco, ahí está, mira, Yopo, la única cerveza del papa. Pero ¿y quién inventó esa cerveza? Un americano que le gusta la cerveza y se la va a llevar al papa. ¿Tú crees que el papa va a tomar cerveza? Claro, el papa toma cerveza, ha salido tomando cerveza igual que el presidente Obama, son cerveceros. Ah, bueno. Son de los nuestros. Entonces aquí están haciendo ya la producción para el papa para que haga toda su travesía por Estados Unidos porque bueno, va a estar toda la semana visitando diferentes ciudades. Bueno, mira, y saliendo de este programa, saliendo de este programa vamos a agradecer a todos los televidentes, todos los televidentes y todos los que escuchan la radio porque ahora me van a dar algo que ni sé por qué me lo van a dar porque dicen que soy de 10 años de estar en la radio. No, ya, y tú que lo mencionas, vamos a estar ahí acompañando a Ricardo que va a hacer este, la verdad que te van a dar una mención, van a estar honorando aquí a mi compa Ricardo que se lo merece, a mi compa, sí que se lo merece por el apoyo latino que le da a la comunidad, así que ahí vamos a estar, ahí vamos a estar para verte. Bueno, Patricia, llegó el momento de los primeros comerciales en este programa en sábado, hoy ya el clima está cambiando y nosotros nos vamos a los comerciales y después venimos con Garner y Mendoza que tienen mucha información. Vámonos a los comerciales, a nuestros primeros comerciales. Vamos a... Oportunidad de trabajo con D.T. Red Steel Company Inc. Te gustaría trabajar en instalación de puentes, buscamos soldadores de láminas, varilleros con experiencia, aprendices de armarillero y mucho más. Con permiso legal para trabajar en los Estados Unidos, se ofrece gastos de viaje, hoteles y un pago profesional. Eres tú, no pierdas esta oportunidad. Comunícate al 757-944-3866. D.T. Red Steel Company Inc., una empresa con igualdad de oportunidades de empleado y empleador de acción afirmativa. Nathan Flinheim & Pound Shop. Vendemos joyas y compramos oro, siendo los únicos en Tidewater. Que prestamos hasta por 4 meses. Elegidos como la mejor casa de empeño en 23 años. Si usted necesita un préstamo o quiere aprovechar grandes ofertas, recuerde pasar por Nathan's Lane Heaven Pound Shop en la esquina de Holland Road en N. Heaven Parkway. Hablamos en Español. Nathan's Lane Heaven Pound Shop. 1, 2, 3, 4... Somos Grillos Fotografía. Buenas fotos, bellos recuerdos. Viajando desde Virginia a New York, elija Sprinter Bus, la nueva alternativa con una variedad de horarios e ubicaciones. Sprinter Bus tiene salidas diarias desde Hampton Roads a diferentes destinos. Es un negocio familiar. Nuestra estación siempre está limpia y con los buses más modernos. Con internet gratis, conexión para aparatos electrónicos y agua fresca. Haga su reservación online y asegure su asiento. Visite nuestra página web SprinterBus.net o llámenos al 757-932-7670. La Tapatía, tu tienda latina. Ofrece a toda su clientela una gama de servicios, envíos de dinero, pagos de biles, recargas de tarjetas telefónicas, traducciones y mucho más. Contamos con una variedad de productos latinos y precios que te van a sorprender. Visítanos 5033 Virginia Beach Boulevard, Interior 102 o llámanos 757-499-3713. La Tapatía, tu tienda latina. Hola, soy el abogado Hugo Valverde, del bufet jurídico Valverde y Rao. En Valverde y Rao brindamos servicios legales en inmigración, accidentes, casos criminales como DUI, gisos de tráfico y negocio. No importa su estatus migratorio, usted tiene derechos en este país. Y contamos con un equipo de abogados profesionales con más de 10 años de experiencia sirviendo en la comunidad hispana. Te doy la bienvenida al bufet Valverde y Rao. Mi Hogar Restaurante Encontrarás una gran variedad de margaritas y bebidas de toda clase. Deliciosas fajitas. El segundo miércoles de cada mes, mariachi en vivo. La auténtica comida mexicana en un ambiente familiar. Mi Hogar Restaurante cuenta con dos locales. Mi Hogar Restaurante te espera. Este segmento de A las 11 por el 11 es presentado por el bufete de abogados Mendoza. Las leyes de inmigración, tráfico y criminal pueden ser muy complicadas. No enfrente la ley solo. Somos los abogados de Gardner y Mendoza y conocemos la ley. Desde el año 2000 hemos servido a la comunidad hispana en casos de inmigración, con permisos de trabajo y residencias permanentes. También ayudamos en casos de tráfico y cargos criminales como manejando sin licencia y DUI. Llámenos a Gardner y Mendoza. Hablamos el mismo idioma y podemos ayudarlos. Bueno, Patricia, regresamos nuevamente. Muchas gracias a nuestros televidentes por estar con nosotros y continuar con nosotros. Llegó el segmento de la entrevista. De la entrevista, bueno. Y el día de hoy nos acompaña Bárbara Fernández de las oficinas de Gardner en Mendoza. Bienvenida, Bárbara. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por tenerme en el programa. Claro, claro que sí. Muy contentos aquí de que nos visiten una vez más. Y bueno, el tema del día de hoy va a ser, Ricardo, vamos a estar hablando de un programa nuevo que tienen para los, no estudiantes, pero para todos los jóvenes, ¿verdad? Sí, los jóvenes que han llegado a los Estados Unidos indocumentados o que están ya en los Estados Unidos. O sea, esto es acerca de lo que ha pasado de toda la ola de inmigrantes, de jóvenes que entraron en la frontera. O sea, estaba leyendo hoy que en agosto 5,600 jóvenes fueron arrestados. O sea, ¿todos los jóvenes que han sido agarrados por migración están en cárcel o los jóvenes que ya están aquí dentro en las calles? Bueno, ellos pasan por el centro de refugio, usualmente en Texas o Arizona. Y esos jóvenes pueden, pueden aplicar para este programa que es para los jóvenes que vinieron sin, sin acompañamiento de sus padres. Que vinieron solos, que vinieron solos. ¿Qué es lo que tienen que hacer ellos? Lo que tienen que hacer es, bueno, primeramente y más importante es ser menor de edad. Así que tienen que aplicar antes de los 18 años de edad. Hay que empezar el proceso, porque en el estado de Virginia tienen que ir por la corte juvenil. Y la corte juvenil no deja que entren si tienen más de 18 años de edad. O sea, que todos estos chicos necesariamente tienen que haber cruzado la frontera solos o entrado de alguna forma al país solos. Bueno, tienen que haber entrado solos o estar aquí con solamente un padre o sin ambos padres. Es decir, que pueden haber sido abandonados por un padre o ambos. O sea, de ahí se agarra el caso del abandono de los padres en su país. Que sea uno o un familiar, un tío que los trajo, de ahí pueden hacer el caso para la residencia. Sí, usualmente puede ser un tío. Hay veces que un padre está aquí, pero el otro no. Y así se puede hacer el caso también. De igual manera pueden aplicar. ¿Cómo tiene que hacer esta gente entonces? Es un proceso de tres pasos. Primero, ir a la corte juvenil. Y segundo, entonces aplicar con inmigración. Y finalmente, terceramente, es aplicar para la residencia. El gran beneficio de este programa es que pueden tener un green card o su residencia permanente. O sea, que al final de todo ellos se hacen residentes permanentes. No es un TPS, no es un permiso, no es un asilo, sino que ya van directo para la residencia. Para la residencia. Y finalmente pueden ser ciudadanos de los Estados Unidos. Por supuesto, en Gardner y Mendoza hacen todo ese proceso, ¿verdad? Sí, definitivamente. Aquí estamos avalibles en inglés, en español. Y podemos asesorar el caso, darnos una llamada o visite la página web de nosotros y podemos darle más información. Una pregunta. ¿Y tiene que ser de un país, de una región, digamos, Sudamérica, Centroamérica o todos los jóvenes? Para todos los menores de edad. De cualquier país, todos los menores de edad. O sea, que los requisitos serían ser menor de edad y tener solo un papá o no tener a nadie. Correcto. Ok, muy bien. Qué buena es la información porque imagínate todos esos chicos que están en albergues o que no tienen cómo resolver su situación, que puedan acomodar eso. Cuéntame, ¿qué más tienen en las oficinas de Gardner y Mendoza? ¿Ellos pueden encontrar trámites de tráfico también más? Sí, nosotros hacemos casos de tráfico también. Si es ir sobre el límite, casos de DUI también tomamos. Y todo tipo de casos de inmigración, sea para los que son indocumentados o los que ya tienen visas y quieren tratar de tramitar una residencia permanente también. También los de TPS, ¿verdad? Han mandado preguntas acerca de personas con TPS que los agarran con dos DUI. ¿Pierden el TPS o todavía continúan? Bueno, eso depende en su historia criminal, pero sí, nosotros podemos ayudar para que se puedan mantener con ese beneficio. Podemos ayudar también en el lado criminal, reducir los crímenes para que no le afecten al TPS también. Qué interesante todo. Y las personas que se andan peleando en los clubes también, los sacan de ahí de la cárcel. Le decimos a la gente que llamen, que llamen a la gente. Sí, que llamen mejor. Pero bueno, como siempre, en las oficinas de ustedes también encuentran toda la información y tienen un staff que habla español. Así que mucha gente que pueda ayudarlos. Rapito, dinos teléfonos, dirección, ¿dónde están ubicados? Sí, estamos ubicados en el 909 First Colonial Road en Virginia Beach. El número de teléfono es el 757-464-9224. Y también nos pueden encontrar en el web en el www.gardnerandmendoza.com. Fantástico. Ahí tienen toda la información entonces de las oficinas de Gardner en Mendoza. Y bueno, para todo lo que se les ofrezca, no solo trámites de ticket, de todo, de admiración. Migración. Así que ahí pueden estar. Le meto una pescozada a la mujer, también lo sacan. Y pronto vamos a estar dando la celebración de 15 años de servicio en el área de Hampton Road, de las oficinas de Gardner en Mendoza. Así que vamos a estar ahí también trayendo un poquito de nota. Así que muchas gracias a Bárbara. Gracias a ustedes. Y bueno, Ricardo, ¿con qué seguimos? Vamos a los comerciales y regresamos con los deportes. No nos cambien porque yo necesito mucha información después de los comerciales. Ya regresamos. Gracias, Bárbara. Muchas gracias. Gracias. Las leyes de inmigración, tráfico y criminal pueden ser muy complicadas. No enfrente la ley solo. Somos los abogados de Gardner y Mendoza y conocemos la ley. Desde el año 2000, hemos servido a la comunidad hispana en casos de inmigración, con permisos de trabajo y residencias permanentes. También ayudamos en casos de tráfico y cargos criminales como manejando sin licencia y DUI. Llámenos a Gardner y Mendoza. Hablamos el mismo idioma y podemos ayudarlos. Nathan Flame Heaven Pound Shop. Vendemos joyas y compramos oro. Siendo los únicos en Tidewater. Que prestamos hasta por cuatro meses. Hasta por cuatro meses. Elegidos como la mejor casa de empeño en 23 años. Si usted necesita un préstamo o quiere aprovechar grandes ofertas, recuerde pasar por Nathan Flame Heaven Pound Shop en la esquina de Holland Road en M. Heaven Parkway. Hablamos en español. Nathan Flame Heaven Pound Shop. ¡Somos Grillos Fotografía! Buenas fotos, bellos recuerdos. Viajando desde Virginia a New York, elija Sprinter Bus, la nueva alternativa con una variedad de horarios e ubicaciones. Sprinter Bus tiene salidas diarias desde Hampton Roads a diferentes destinos. Es un negocio familiar. Nuestra estación siempre está limpia y con los buses más modernos. Con internet gratis, conexión para aparatos electrónicos y agua fresca. Haga su reservación online y asegure su asiento. Visite nuestra página web SprinterBus.net o llámenos al 757-932-7670. La Tapatía, tu tienda latina. Ofrece a toda su clientela una gama de servicios. Envíos de dinero, pagos de viles, recargas de tarjetas telefónicas, traducciones y mucho más. Contamos con una variedad de productos latinos y precios que te van a sorprender. Visítanos 5033 Virginia Beach Boulevard, Interior 102 o llámanos 757-499-3713. La Tapatía, tu tienda latina. Hola, soy el abogado Hugo Valverde del bufet jurídico Valverde y Rao. En Valverde y Rao, brindamos servicios legales en inmigración, accidentes, casos criminales como DUI, riesgo de tráfico y negocio. No importa su estatus migratorio, usted tiene derechos en este país. Y contamos con un equipo de abogados profesionales con más de 10 años de experiencia sirviendo a la comunidad hispana. Te doy la bienvenida al bufet Valverde y Rao. Mi hogar restaurante cuenta con dos locales. Mi hogar restaurante te espera. Oportunidad de trabajo con D.T. Ritz Steel Company Inc. ¿Te gustaría trabajar en instalación de puentes? Buscamos soldadores de láminas, varilleros con experiencia, aprendices de armarilleros y mucho más. Con permiso legal para trabajar en los Estados Unidos. Se ofrece gastos de viaje, hoteles y un pago profesional. Eres tú, no pierdas esta oportunidad. Comunícate al 757-944-3866. D.T. Ritz Steel Company Inc. Una empresa con igualdad de oportunidades de empleado y empleador de acción afirmativa. Y bien amigos, seguimos aquí de regreso. Ricardo. Volviste para ti, así es. Volví, estoy feliz de estar de nuevo. Mira, nos tocó y nos vamos con Johnny en los deportes. A ver qué nos trae hoy los deportes. A ver. Los deportes. Como siempre, muchas gracias señores y pues Patricia, bienvenida a nuevo a tenerla por estos lados. Y empecemos hoy, septiembre 26, a ver los deportes. Y empecemos como siempre con la Liga de España. En la Liga Española, el Real Madrid, que se encuentra en el segundo lugar, va a enfrentarse contra el Málaga después de este show. El partido del Barcelona ya se jugó esta mañana, pero el siguiente partido es el del Villarreal contra el equipo del Atlético de Madrid, que se encuentra en la quinta posición. El Villarreal se encuentra en la tercera posición y el partido va a estar interesantísimo a las 12 y 30 de la tarde. Muy bien, y pasemos ahora a hablar de la Premier League. La Liga Inglesa ya jugó todos sus partidos a las 10 de la mañana, pero a las 12 y media hay un partido muy bueno que ustedes no se pueden perder, es el de Newcastle contra el Chelsea. El partido es a las 12 y 30 y pues ustedes pueden apreciar, estos son imágenes del calentamiento, del entrenamiento que están haciendo el día de ayer. Muy bien, a los que les gusta la MLS de los partidos de aquí de los Estados Unidos, en la Major League Soccer, el partido principal va a ser el de Montreal Impact contra el DC United. El partido va a ser a las 5 de la tarde y el otro partido importante va a ser el del LA Galaxy contra el Dallas mañana domingo, perdónenme, a las 9 y 30 de la noche. Y pues muy bien, yo últimamente les he venido trayendo, aparte de los mismos deportes de fútbol, les traje la semana pasada de béisbol. Esta vez vamos a empezar a hablarles de la NFL, porque acá está en su tercera semana la NFL y está haciendo unos partidos muy buenos, han empezado. Y acá tenemos muchos seguidores en nuestro estudio, nuestros productores, hincha de los Cowboys, yo soy de los Patriots, mi amigo el camarógrafo André es de los Jazz de Nueva York. Él es de los Raider. Exactamente. Entonces vamos a darle un poquito. Tenemos un surtido. Vamos a darle un poquito de seguimiento a lo que es la NFL. El partido importante es el del Falcon contra los Cowboys el día de mañana a la una de la tarde. Y el otro partido es el de los Jaguars contra los Patriots mañana a la una de la tarde. No se olvide que el Patriots es el mejor equipo y es mi equipo y es el actual campeón. Ay, 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 ay. Eso está muy bien. Entonces ese es el equipo, ese es el partido para mañana. Y pues bueno, ya que hemos estado hablando de la NFL el día de hoy, pues yo he querido traer una foto de uno de los fans que yo conozco más grandes de los Cowboys. Entonces es esta fotito que les estaba mostrando ahí, señor productor, ruédemela, por favor. Este señor es el más fanático de los, este niño que ustedes ven ahí, nació la semana pasada. De paso, felicitaciones a esta bella pareja. Y pues no llevaba ni dos horas y ya lo vistió de su camiseta de las dalas. Así que con eso me despido. Muchas gracias, Johnny Arboleda. Bueno, Patricia, ahí teníamos los deportes a Johnny. Gracias, Johnny. Y no, y déjame decir una cosita. Esa foto que trajo Johnny, la verdad que le quiero dar la bienvenida a Anthony, a este mundo. Vestitos, mi amor. Ese es mi sobrino divino. Como dijo Johnny, es fan, súper fan de los Cowboys. Ya lo pusieron de fan en Leon y Zab. Y si le gusta otro equipo, ¿qué va a hacer? Bueno, lo hicieron a fuerza, lo hicieron fan de los Cowboys. Increíble cómo se aprovechan de los niños. No le toca, no, no le queda de otra. Bueno, Patricia, nos vamos directamente de aquí. Ya terminamos el programa. Muchas gracias en Facebook. Síganos apoyándonos en Facebook. Denos el like o estén pendientes de todos los premios sorpresas que ponemos. To all our English viewers that are day, follow us every Saturday at 11 p.m. Thank you so much for follow us. Así que nos vemos el próximo sábado. Como todos los sábados a las 11 de la mañana, Ricardo. A las 11 y por la noche se repite a las 11 de la mañana y 11 de la noche. Bye, ya nos vamos. Así que nos vemos la próxima. Qué bueno que se está de regreso. Sí. Nathan Flynn Heaven Pound Shop. Vendemos joyas y compramos oro. Siendo los únicos en Tidewater. ¿Qué prestamos? Hasta por cuatro meses. Elegidos como la mejor casa de empeño en 23 años. Si usted necesita un préstamo o quiere aprovechar grandes ofertas, recuerde pasar por Nathan Flynn Heaven Pound Shop en la esquina de Holland Road en Heaven Parkway. Hablamos en español. Nathan Flynn Heaven Pound Shop. ¡Va, te, te, te! ¡Va! Somos Grillos Photography. Buenas fotos, bellos recuerdos. Viajando desde Virginia a New York, elija Sprinter Bus, la nueva alternativa con una variedad de horarios e ubicaciones. Sprinter Bus tiene salidas diarias desde Hampton Rose a diferentes destinos. Es un negocio familiar. Nuestra estación siempre está limpia y con los buses más modernos. Con internet gratis, conexión para aparatos electrónicos y agua fresca. Haga su reservación online y asegure su asiento. Visite nuestra página web SprinterBus.net o llámenos al 757-932-7670. La Tapatía, tu tienda latina, ofrece a toda su clientela una gama de servicios, envíos de dinero, pagos de viles, recargas de tarjetas telefónicas, traducciones y mucho más. Contamos con una variedad de productos latinos y precios que te van a sorprender. Visítanos, 5033 Virginia Beach Boulevard, Interior 102 o llámanos al 757-499-3713. La Tapatía, tu tienda latina. Hola, soy el abogado Hugo Valverde del bufet jurídico Valverde y Rao. En Valverde y Rao brindamos servicios legales en inmigración, accidentes, casos criminales como DUI, género tráfico y negocio. No importa su estatus migratorio, usted tiene derechos en este país. Y contamos con un equipo de abogados profesionales con más de 10 años de experiencia sirviendo en la comunidad hispana. Te doy la bienvenida al bufet Valverde y Rao. Mi hogar restaurante. Encontrarás una gran variedad de margaritas y bebidas de toda clase. Deliciosas fajitas. El segundo miércoles de cada mes, mariachi en vivo. La auténtica comida mexicana en un ambiente familiar. Mi hogar restaurante cuenta con dos locales. Mi hogar restaurante te espera. Oportunidad de trabajo con DT Red Steel Company Inc. ¿Te gustaría trabajar en instalación de puentes? Buscamos soldadores de láminas, marilleros con experiencia, aprendices de armarillero y mucho más. Con permiso legal para trabajar en los Estados Unidos. Se ofrece gastos de viaje, hoteles y un pago profesional. Eres tú. No pierdas esta oportunidad. Comunícate al 757-944-3866. DT Red Steel Company Inc. Una empresa con igualdad de oportunidades de empleado y empleador de acción afirmativa. Las leyes de inmigración, tráfico y criminal pueden ser muy complicadas. No enfrenté la ley solo. Somos los abogados de Gardner y Mendoza y conocemos la ley. Desde el año 2000, hemos servido a la comunidad hispana en casos de inmigración, con permisos de trabajo y residencias permanentes. También ayudamos en casos de tráfico y cargos criminales como manejando sin licencia y DUI. Llámenos a Gardner y Mendoza. Hablamos el mismo idioma. Y podemos ayudarlos.